Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Llenas hoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En ese infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borra a mi Que allá en el otro mundo En ese infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borra a mi Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mi la culpa De lo que pase Y que una nube de tu memoria me borra a mi Y que una nube de tu memoria me borra a mi Y que una nube de tu memoria me borrila me borra a mi Gracias por ver el video.